Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Una familia no logra entender por qué una mujer fue apuñalada sin clemencia por su expareja. Le advertimos que las imágenes son muy fuertes. Y desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez tiene el testimonio de un ataque sangriento. Porque tenemos mucho más en solo minutos. Y ahora veamos un avance de secreto a voces. Borja, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué se está haciendo viral? Ay, Michelle, algo bien, pero bien fuerte. Familia, un cruel abuso ha dejado a una estudiante con graves quemaduras en la cara. Primer Impacto causa revuelo en las redes sociales. La pelea que protagonizaron un vigilante y un presunto malhechor dentro de una tienda en Colombia. Borja tiene los detalles en su secreto a voces de hoy. Cuéntanos, Borja. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes de nuevo. Familia, les cuento. Al parecer, el Guardia de Seguridad vio que... Contigo, que nos diga el director entonces de qué se trata, ¿no? Si no es acoso escolar, si no es el llamado bullying. Yo creo que el bullying es la nueva pandemia que estamos viendo en las escuelas, en las nuevas generaciones. Y no solamente eso, sino que incluso se publican en redes sociales. ¿Y a qué nivel estamos llegando entre los niños? Porque son niños de 13, 14 años que están cometiendo este tipo de crímenes. Es impresionante de verdad. Y ojalá que puedan sanar sus heridas físicas, porque también tendrá que sanar las heridas donde ha quedado traumatizada, sus heridas emocionales y mentales. ¿Y sabes qué es lo más fuerte también? Es que las autoridades educativas se lavan las manos precisamente para no tener expedientes de acoso escolar dentro de sus aulas. Prefieren que esta niña sufra, que no vaya a la escuela totalmente traumatizada. Mientras tanto, tienen un historial totalmente limpio y dicen, no, nuestro colegio no hay ningún caso de acoso escolar. Bueno, señor director, eso en mi casa y en la suya se llama bullying y se llama acoso escolar. Dígame si no. Definitivamente, pero abrimos este debate a que usted comparta también su opinión en redes sociales. Gracias, Borja. Gracias, Michi. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, pero escucha esto. ¿Te has encontrado, se han encontrado alguna vez frente al armario sin saber qué ponerse? Eso nos pasa a todas las mujeres. ¿A poco no, señora? Bueno, aunque la tengamos, eso sí, lleno de ropa. Si usted experimenta ese constante dilema, como a mí me pasa, la experta en moda, Irma Martínez, tiene la respuesta. Veamos esas soluciones prácticas y refrescantes que nos brinda esta influencer de impacto. Es la estilista, es quien viste a muchísimas estrellas como Paulina Rubio y a gran parte de las artistas, incluso su artista favorita. No se la pierda, la esperamos en Instagram. Tenemos más para usted aquí. Están más sorprendidos. ¿Cuánto gana? Increíble. Con una misa recordaron en México al legendario actor en cine, el terror que se vivió hace más de tres décadas durante un asalto a un banco en República Dominicana, que además fue transmitido en vivo al país. Tony Dandrades entrevistó a los creadores de la cinta que incluye a uno de los nuestros. Veamos. Algo que todos los dominicanos recordarán. Bueno, pero para los amantes de las cintas de suspenso y terror hay una muy buena opción en la pantalla grande y cuenta con presencia latina. Daniela Ganosa se nos une desde Los Ángeles con la información de los estrenos de película para este fin de semana. Daniela, buenas tardes. Hola. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le rindió un merecido tributo a la cantante Yuri durante un concierto en mi querido Monterrey, Nuevo León. Y ustedes serán los primeros en ver esta presentación, que además fue grabada en vivo y va a conformar un video musical de siete minutos aproximadamente que será lanzado la próxima semana. Muy merecido. Muchísimas gracias a Yuri, por supuesto, por confiar en Primer Impacto también. Y anoche se llevó a cabo una entrega de galardones. Qué honor. Y un azote de la madre naturaleza causó sorpresa y temor. Y Jackie Guerrido está lista para contarnos. ¿No es así, Jackie? Hola. Así es, Michelle. Muy buenas tardes. Y familia, les cuento que justamente puede ser la tierra en varias áreas desde Nueva York. Esto se sintió en Nueva York. Son las condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo y regresa Jackie Guerrido para decirnos qué podemos esperar de la madre naturaleza este fin de semana. Adelante con el pronóstico, Jackie. Gracias, Michelle y familia. Con el eclipse. Muchas gracias, Jackie. Y aunque no pudo competir con grandes de la moda, una hispana vierte toda su inspiración en los perros. Como nos cuenta Violeta Bastardo, sus singulares diseños convierten a los canes en los más admirados de las calles en Nueva York. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y nosotros ya volvemos con más de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Con un ritual de fuego, las familias de seis jóvenes que se quitaron la vida buscan develar el misterio de sus extrañas muertes. Regresamos a Colombia con Adriana Villamarín, quien fue al lugar en busca de respuestas y tiene el testimonio de un parapsicólogo que asegura que fue sorprendido por un escalofriante hallazgo. Esto es sorprendente, ¿verdad? Bueno, las autoridades le hicieron un llamado a los educadores y a los padres de familia del pueblo para que presten más atención a las compañías de sus hijos, a los amigos, a sus contactos en Internet y sobre todo les demuestren su amor y respeto, que son los verdaderos antídotos contra la desesperanza. En cuanto a la tecnología y a nombre de todos los que hacemos posible Primer Impacto, cerramos la semana y agradecemos como siempre su sintonía. Los esperamos el lunes. Quédese con su noticiero local. Hasta la próxima.